Este proyecto ha sido diseñado para hacer este tipo de ferias, por eso se llama Campo Ferial Multipropuesto Oruro. Es un proyecto imponente el cual ha costado 49 millones de bolivianos. En ese sentido hemos tenido muy buenos resultados en el cual hemos visto la iniciativa de tomar una segunda feria. Yo creo que, hermano viceministro, hermano alcalde, ya lo habían dicho, el trabajo conjunto siempre sale bien. Es en ese sentido que todas las instituciones públicas, privadas, nuestros productores, estamos poniendo el hombro todos. Y también la gente del departamento de Oruro, les invitamos a que vengan a este Campo Ferial Multipropuesto, que es un proyecto que nos ha costado al departamento. Tenemos también aquí, tenemos mucha infraestructura, está diseñado para albergar en el tema de ovinos, bovinos, camélidos, piscicultura, tenemos plazas de comidas, tenemos ambientes cerrados, tenemos salas para hacer cultura, para nuestra demostración de nuestra música. Es en ese sentido de que seguimos apostando al desarrollo. Un día importante cuando todos los orureños y orureñas nos unimos y decidimos llevar este evento para dar uso, este gigante y moderno Campo Ferial Multipropósito de la ciudad de Oruro. Una satisfacción para todos nosotros, porque al final podemos, con todos los recursos naturales que tiene nuestro artiplano boliviano, podemos contribuir a la seguridad alimentaria, podemos contribuir a la reactivación de la economía, tanto de los pueblos del artiplano como del Estado plurinacional. Nuestro sincero agradecimiento a quienes han sumado, a quienes han contribuido para llevar este evento.